¿Cómo decirle lo mucho que me gusta a ella? Que quiero su amor, ni siquiera sé su nombre, solo que es muy linda, es una ilusión ¿Cómo saber si tiene novio? ¿Cómo averiguarlo? Lo voy a intentar De todas maneras, si tiene o no tiene, yo le voy a hablar Ay, ya sé si la miro mañana, le pregunto que cómo se llama Y le digo que soy extranjero, que no sé la ciudad Que la invito a comer por la tarde, o al cine, no sé a donde quiera Le diré cuánto me gusta a ella, que si me puede amar Pero no puedo engañarla, de esa manera, que no soy de aquí Porque tarde o temprano, tendrá que saber, que aquí yo nací ¿Cómo le haré para hablarle, cuánto no me gusta, que me ha hecho pensar? Y hasta me estaba creyendo que yo era extranjero, francés o alemán Ay, ya sé si la miro mañana, le pregunto que cómo se llama Que si quiere que sea su amigo, y si dice que sí La veré dos o cuatro semanas, y después le diré que me gusta Y me quito de tanto problema, es mejor la verdad Ay, ya sé si la miro mañana, le pregunto que cómo se llama Ay, ya sé si la miro mañana, que si quiere que sea su amigo, y si dice que sí La veré dos o cuatro semanas, y después le diré que me gusta Y me quito de tanto problema, es mejor la verdad Ay, ya sé Ay, ya sé Ay, ya sé Ay, ya sé Ya sé si la miro mañana, le pregunto que cómo se llama Que si quiere que sea su amigo, y si dice que sí Y dice que sí La veré dos o cuatro semanas, y después le diré que me gusta Le diré que me gusta Y me quito de tanto problema, es mejor la verdad Y me quito de tanto problema, es mejor la verdad Y me quito de tanto problema, es mejor la verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video